¡Ooooh! ¡Ah! Ya te lo he dicho. Mires donde miras. Todo es un campo de lava gigante. 8 metros de roca sólida. ¿Sí? Faltan... Martillos neumáticos. ¡No necesito de una clase magistral! ¡No necesito de una clase magistral! ¡Vaya! Lo entiendo. No lo entiendes. No lo entiendes, mujer. Esta gente tiene hambre. Incluso estando en forma, tardaría meses en acabar esto con picos y palas. ¡Me la trae floja! ¡Toma, perro! Está guapo que se me vean las armas que llevo ahí en la espalda. ¿Sabes? Está chulo. Todos tenemos hambre, Al. Pero esto tiene que hacerse, aunque cueste un puñetero año entero. Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer, ¿no? Es cierto. Espera. No he acabado. Pues date un brío, Al. Tengo cosas que hacer. Díselo. Explícasele. Esta mañana. Una de mis hombres ha visto a un grupo grande atravesando. Y nadie los paró. ¿Cómo? ¿Sabes que contamos con poca gente? ¿Van hacia el norte? Al. 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 ¿Nosotros? ¿Si o no? No. No. No lo sé. Madre mía. Vaya pago de puta. ¿Cómo que no lo sabe? Vaya tela. Igual él si lo sabe. Vaya pero tío. Yo. ¿Qué cojones os traes entre manos? ¿De qué va esto, eh? Joder, Alcai. No es su trabajo saberlo. Ese es tu puñetero trabajo. Claro. No puede estar en dos sitios a la vez. ¿Quieres que dirija tu excavación? ¿O quieres que esté en la mierda? Persiguiendo a los R.I.P. Comprueba cuánta munición nos queda. Le diré a Willer que vigile. Ahí está ahí a tope. ¿Qué estás mirando? No sé. Estoy esperando a ver si espabilas, joder. ¡Quietos! Eso sería yo. ¿Has localizado a Leon? Ahí lo llevas. Menos mal que alguien sabe cómo hacer las cosas por aquí. ¿Esta que es la jefa de aquí o qué? Ven conmigo. Tucker. No esperaba que fuera una mujer, de verdad. Tucker suena muy a hombre, tío. En plan, no sé qué, Tucker. ¡Ojo! Madre mía. Este no es el Alpha Sniper con su Lamborghini, no. En Andorra. Hay mentira en Andorra. Dos más han caído por siempre. No es mi problema. ¿Quieres nuestra comida? Pues es tu problema. Te lo dije. Os buscaremos suministros, pero no nos uniremos al campamento. Recuerdele a mi memoria de vieja. ¿Por qué no? Porque es perder el tiempo. No sé si este juego tiene algo que ver con... ¿Con qué habéis dicho? Siphon Fighter. No sé qué es eso, ¿verdad? No sé. No sé. No estarás confabulado con Cove, ¿no? ¿Vives cerca de él? Ni cerca, ni lejos. Oye, mira, no soy la parienta de Buser. Él va donde quiere. ¡Hala! Vaya rebota pega esa basura, ¿no? Joder. ¿Esta pierda arde día y noche? Con hombres como tú haciendo su trabajo. Hay muchos cadáveres de agendro por ahí. Claro que sí. Usad más gasolina. Más rápido, menos gases. ¡Caro, hombre! Ecologistas. Si tuviéramos de sobra. Cuando se acabe, ¿qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Pis y saliva? Bueno, ¿qué coño está pasando? Qué cambio más brujo de esto, ¿no? Falta comida y munición. Bueno. Dios. ¿Quién estaba de guardia anoche? ¡Nos han robado! No dobla la guardia. Esto ya empieza a tocarme el coño. Hecho. ¿Problemas en el paraíso? Es lo que decía. Esto es como una prisión. Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos. ¿Sabes por qué? Ni idea. ¿Por qué es lo que somos? El circo de engendros. Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos. De momento te digo mucha historia, eh. La verdad es que vine con ganas de relajarme. Y voy a relajarme porque jugar, jugar poco, la verdad. Para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo. Tú, vuelve al trabajo. ¡Vago! ¡Perroflauta! Esa, eh. ¿Estaban chingando? Creo que estaban chingando por ahí, eh. ¿Alcaide o algo así? No tenía tanto poder. Era supervisora del pabellón femenino. Pareces del tipo que podría haber pasado un tiempo a la sombra en su día. ¿Has estado en la prisión estatal de Klamath, cerca de Schmoll? Tuve mis movidas, pero nunca estuve en Klamath. De momento es mucha historia, también te digo, eh. Joder, macho. Te digo, de momento es mucha historia. Y mucha historia como que sin contexto, ¿no? Pues yo no sé por qué venía a ver a esta mujer ahora. No me acuerdo ya. La verdad. Pero tú tienes mano para esto. Ve y encuéntrala antes que los angéneros. Veré qué puedo hacer, pero... Quiero el resto de mis créditos. Por Leon. Tú tráeme más cuerpos calientes y te daré todos los que puedas gastar. Deja a currar. Deja de perder el tiempo. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Se está trabajando! ¡Se está trabajando! ¡Voy a ver a Willer! Dale fuerte, dale fuerte. ¡No! Yo por si acaso he pegado un par de tiros, eh. Yo creo que no está escuchado a mí de sordo. Vale. A ver, esta es la... Perdón. ¿Esta es la misión principal? A ver. Me gustaría ver revisible el terreno, reducir, ampliar... No me acuerdo cuál era. Sí. Me imagino que será esta, ¿no? Sí. Persiguiendo al Leon. Esta, sí. Vale. Este me agachaba. No puedo apuntar. Ah. Tengo todo bloqueado, ¿no? Para que no haga nada. Ok, do, ok. ¡Ojo! Muchas gracias, Gemma. Gemma. Esa Gemma ahí. Mucha suerte con el Marbella Vice. Que creo que... Te han dado el pasaporte. Escapó de... Aquí. El pechido, Gemma. A tope. Eso. Un muestre muy grande para ti también. Lo torturaron. Como siempre. No dejaban de preguntar... No, no. El Marbella. El Marbella Vice. Los dos hombres. Si los había visto... Quizás... Quizás... Acabamos de empezar la escena de menos. ¿Qué tiene que ver conmigo? Armas. Uh, mamá. Uh. Digo... Pero eso no han vendido, ¿no? Al estar al otro lado. Al, ¿por qué no me enseñes el género de una vez? No tengo tiempo para tus gilipolleces. Lo que tú digas, Dick. Vale. Entre tú y yo. Este, la acabo de conocer, me parece un gilipolle. La verdad. Voy a dar tonterías. Vale. Y todo para que me venda cosas, ¿no? Vale. Armas. ¿Qué tiene de armamento? Uh. Una Stinger bonita. Esta me encantaba en el Valorant, tú. Este arma. Eh... Pues no puedo. Solamente puedo esta. De eso tendré que pillarme esta, ¿no? Su ínfimo poder de parada. Hace necesario disparar muchos tiros a la cabeza. ¿En serio? Madre mía. Si cuesta pegar un tiro a la cabeza, mejor te tienen que pegar muchos. ¿Sabes? Me mejor tendré que comprarlo, ¿no? Porque para eso he venido a pillarlo. Vaya. Buena arma. Mucha potencia. Te gustará. ¿Qué vas a decir? Se me la has vendido tú. A ver. Si no la devuelvo, ¿sabes? Molición al máximo. Rellenar munición. De pistola a 54 pasos. Que te van a dinero, tío. A ver si necesitas algo más. Ahora. Hámonos de aquí. Vale. Pues vamos a ver las armadas que tengo. Ah, no puedo enseñarlas aquí, ¿verdad? No. ¡Ay! No me jodas. Acabo de tirar mi AK. Buena mierda, tío. La AK estaba tan guapa, en verdad. Vamos a poner esta motaca. ¡Brupa, brupa! A tope. Ahora solo tengo que ver a quién le doy esto. Vale. Al... Al... Alcai vende armas mejores que las que tienes. Manny prometió ayudarte a arreglar esa mierda de moto tuya. Lleva las medicinas a Copeland. A Tucker. Creo que a Copeland, la verdad. ¿Por qué? No podemos irnos hasta arreglar la moto. Claro. Para Copeland. Ya sabéis que... El tío, al menos lo que hemos visto, es bastante amigo nuestro desde hace bastante tiempo. Y esta mujer, pues bueno, pues en fin, ¿sabes? La entrega a Copeland. Vale. Despeja la zona infectada en el cerradero. Vale. Tenemos que ir para allá. Es como he montado la moto. Ah, pues me he quedado aquí a mirar la moto. Perfecto. ¿Quieres montarte? ¿Cómo he montado la moto? No me acuerdo. Gracias. Mira que moto acá, mira que moto acá. ¿Esta no era? ¿No puedo pitar? No. Buena pena, tío. Por favor, porque estaba pitada, ¿eh? ¿Cómo vais? Buenamente, gracias. ¿Pero no se sale? Ah, coño, por aquí. No voy a la puerta, tú. Tienes que señalizar a la mejor, ¿eh, gente? Madre mía. Voy a la sanización de mierda. Oh, calabre, que bonito. Que bonita zampa para nada más despertarse. No puedo pitar, ¿no? Vale, tenemos esos dos kilómetros. A ver. Voy a vender mapa. Uy, está un poquito lejos, ¿eh? Me imagino que todo esto... O sea, todo esto de aquí es el mapa, ¿verdad? O sea, o es más grande aún. Es grande, pero para ser... No sé, para las horas que son el juego, ¿no es pequeño? Creo que sí, ¿no? Otaca. Pero tengo que asegurarme de no estrellarme cuando vaya con los saltitos, ¿vale? Porque si no me la puedo pegar y me puedo cargar la moto. Me acabo de gastar mil pavos en un arma para nada. Porque me la he cambiado por la mía. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Yepa, yepa, yepa! El zombi le... Me voy a ser saltando encima del coche, tú. Me voy a bajar un poquito de volumen. Va bien de volumen, ¿verdad, gente? ¿Cómo se dispara esto, tío? ¿Cómo me te va al suelo? Vale, voltereta, voltereta, vale, vale. Me acordaba, va a ti. Voltereta, voltereta, venga, espabilado. Tienes que perder vista de atrás, ¿vale? Ahí. Voltereta, toma, puñalada por la navaja, a navaja, y ahora tú, te ha matado y morío. ¿Vale? ¿Vale? Facilito, facilito, facilito. Que es fácil este juego, panío, chicos, otra vez, eh. Toma. Vale. Esto. Hola, tío, ¿qué pasa, Kruk? ¿Qué me vas a dar? ¿Espera que me da algo, si no? Ah, hola. Un rato buscando. No sé dónde hay un campamento, ok. Sí. ¿Campamento? ¿Cuál? Dime. ¿Qué diche, bro? Todo no es, ¿verdad? Uh, en vez de suprimente el campamento de Coopeland. Joder. Vamos a ir nada más que a Coopeland, eh. Ahí estamos. Mosca. Creí que me moría. Tira para allá, anda, tira para allá. Vale, no pare si no llames la atención. Me ha recordado, gente, a los típicos, cuando se podía salir a la calle y todas esas vainas. A los típicos que, bueno, de fiesta y... Espera, aquí le dejo. A ver si deja hablar al amigo. Corto. Corto. Bueno, por lo que iba a decir, me ha recordado gente a los típicos vendeflayers que en plan... Me he chocado, coño. Ve para la discoteca, tal. Sí. Cubata, si no sé qué. Chupita, algo, euros, no sé cuánto. ¿Sabes? Me ha recordado el típico, tío. ¡Ojo! Bajadita, bajadita. ¡Veo para allá! ¡Ah, tío! ¿Son malos? ¡Ojo! 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 ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, Dick! ¡Tío! ¡Esta moto es muy mierda! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Tuerce como el culo, eh! No sé si eran aliados enemigos, la verdad. Pero a partir de ahora, atropello a todo lo que vea. ¿Me puedo curar? ¿Me puedo curar? ¡Perfecto! ¡Qué facilito! Me ha pegado, tú. ¿Por qué me está dando esa señora, tío? Está reventada la moto, ¿verdad? A veces la mejor estrategia es ir corriendo. Si tienes asistencia disponible, pulsa L3 para correr. Pues entre tú y yo me voy corriendo, pero creo que la moto está destrozada, ¿eh? Sí. Eso que está pegando petardones es porque la moto está destrozada, ¿verdad? Sí. Es que pego petardones y me está asustando, tío. ¡Hostia! Que no tiene gasolina, tú. Pues tú que entro aquí. Vale, me enoja de aquí. Pues esperemos que no me quede sin gasolina, tío. ¿Cómo no me corto de la gasolina, tío? Ser imbécil. Me queda ni menos, por eso va petardeando, tú. ¡Se me ha acabado gasolina! No creo. Los mecánicos pueden reparar y repartar tu moto por un precio. El precio sube cuanto peor esté tu moto. Así que cuidado con todo lo que puedas. Joder. Tú cuida todo lo que puedas. Cuando la moto esté parada puedes empujarla hacia delante o atrás usando L. Si no quieres hacer ruido o se te acaba la gasolina, puedes moverla empujando siempre que el camino no esté demasiado inclinado. Joder, hermano. Se me ha acabado la moto. Se me ha acabado la gasolina, tío. Atrás viene gasolina. No me jodas que voy a tener gasolina, tío. Esto es Radio Oregol Libre. Qué pesado el nota este. A puta moto. A puta radio. Esta tierra es un regalo para todos nosotros. Para usarlo como consideremos. Para que sirva de sustento para nosotros y nuestras familias. No lo digo yo. Lo dijo el señor. Pero eso no fue suficiente para algunos. Tío. Tío. Coño, me he asustado. Chucho. Me ha pegado. Toma. Inflaron los precios para afianzar el poder entre sus manos. Por ello, quisimos construir precios. Para obtener electricidad. Mira. Sus saltos del salmón eran más importantes que calentamiento. He quitado la puta radio. Qué pesadilla, tío. Ole. Vale. Hostia. Madre mía. Me ha pegado, ¿no? Gente. Voy a cargarme a estos de aquí y a ver si encuentro casi una cerca, ¿vale? Más que nada porque si no va ahí andando para allá un poco de costaña, ¿no? Más que nada porque está a un kilómetro. Tío. Tío, no se muere. Es de locos, ¿eh? No tengo ballestas, tío. No tengo materiales tampoco, tío. Es un puto desgraciado, tío. Tío, la que le llevo pegando a esta. Menos mal que la cuestión no se rompe, ¿eh? No se me hubiera roto ya tres veces, tú. Saca el otro, ¿no? Menos mal, tú. O para enfrentarme a todos los que hay ahí, tú. Hay un montonazo, pero vamos, a tope de power. Me tengo que encontrar una camionetilla. A ver si hay una camioneta, gente, y encuentro gasolina. Porque si no, estuviera tan poco jodido. Hostia, ese es un poco mutante, ¿no? No, tío, no hay... Guau, pues... ¡Eh! Es gas, 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 gas. Otro más, sí. A prenderle fuego. ¡Mierda! ¡Maborito! Hostia. ¡Vale, vale! ¡Madre mía! No sería el de Acesikirino. No sería el de Sanfisher. Las infectaciones de engendros son áreas muy peligrosas en las que los engendros se han congregado para construir sus nidos e hibernar durante el día. Quema todos los nidos de una infectación para despejar una ruta hacia un punto de viaje rápido. Uff, huele un nido. Bueno, pues no huele nada que tenemos que ir a gasolina. De momento esto me vale verga. Ahí hay otro. Vas a hacer. Vas a comer, eh. Es que nunca he ido a gasolina sin que fuera... Vale, esto es la gasolina. Pero... ¿Dónde está la gasolina? ¿Dónde está? Amigos, esta gasolinera. Que no veo la gasolina, tío. Hmm. Quiero encontrar una camioneta de esas. Pero no veo las camionetas estas que tienen... A ver, ¿puedo ver aquí el mapa? Ah, mira, está aquí detrás. Mira, es esto. Está aquí, coño. Está aquí. Podría pasar por fuera, tú. Vale. Está allí. Está detrás de tú. Vamos a pasar por aquí. Vale. ¡Hay lobos! Caramba, tengo tú para el lobo. Una pistola de mierda. Estoy... Estoy todo mierdas, eh. O sea, pues... Es que te digo, no me acordaba de que tenía la moto gasolina. En este caso, de que no tenía. Y que tenía que echarle. Aquí estoy yo jugando el sigilo cuando en la vida he jugado yo el sigilo. Soy más malo. Vale, esa es la gasolinera. Vamos a correr, tope. ¡Corre! ¡Corre! Vamos a curar un poquito. ¡Eh, eh! Mira, mira, ahí he visto ya... Mira, aquí está, ahí está. ¡Vámonos! ¡Ahora sí que sí! ¡Ya está! ¡Madre! ¡El problema es a mí! ¡Los problemas! Los soluciono. Como siempre. Claro, claro, espérate. No tengo que hacer ruido. Como haga ruido... Entonces tú que le vas a echar gasolina a esto, vamos. Le vas a echar mañana gasolina a tú. Vale. Voy a poner... Vamos a ir por detrás de la de esto, eh. Ese no me ha visto. Por supuesto que no. Esa es. ¿Se supone que los zombis de día son más agresivos o algo? ¿O solo es por la noche? O sea... ¿O es indiferente? Yo tengo más zombis. ¿Lo sabéis? No, pero está lleno, ¿no? Mejor es que tengo que llenarlo. No, está lleno, está lleno, gente. ¿No? Sí, vale. Lo ponía abajo de izquierda. Está lleno, ¿no? Los zombis, dependiendo del tiempo que sea decir de noche o día, ¿son más o menos agresivos? No, no. Dice, es infinita. Es como el Minecraft. Vale, la gasolina, ¿no? Mejor. Bueno, ya se podía llevar una, tío. Y yo diciendo, tío, en plan, ¿por qué suena esto así como petardeos, tío? Qué raro. En la vida real me he quedado una vez sin gasolina, gente. Y no se ve qué pasó. De hecho, iba andando tranquilamente. De hecho, iba para el trabajo. Iba bien de tiempo, ¿vale? Eso es. Y, literalmente, iba casi llegando ya. Bueno, casi llegando. Y iba en mitad de camino, ¿vale? Estaba media hora o así, cochetas así, del trabajo. Y literalmente se me quedó sin gasolina en mitad de camino, tío. La moto. Y de repente la moto como que se apagaban las luces y todo. Digo, ¿qué pasa, tío? Hostia, hostia, hostia. Qué falso, tío. No me ha dado. Es mentira, se me ha dado. No, no, no me pase. Vale. He tenido malas experiencias. Y fue bastante raro. Porque encima, coño. Ya que vas para el trabajo o vas ahí con un poco de prisa y tal. Me ha matado. Hostia, no veo cómo se ha tirado por mí, tú. Parecía Iker Castilla en sus buenos tiempos. Vale. ¿A qué otra vez está esto? Podría hacerlo. Joder, macho. Voy peleando, ¿eh? Y fue bastante pochillo porque, coño. Iba ahí en la carretera tal y cual. Y se me acabó la gasolina y se me apagaron las luces de la moto. Y la moto no reaccionaba. De hecho, pegó como un... ¿saben? ¡Pum! ¿Qué pasó, tío? No. Yo solo quiero saber sus nombres. ¿A quién, Gob? ¿Tú ves? Uno se llamaba Randa. Llevaba en el campamento casi un año. No conocía a los otros dos. ¿Quieres que pregunte? No. Si encuentras a ese cabrón... Ahí va. Hostia, pensaba que era un ciervo. Aficionado. ¿Dónde hay ciervo? ¿Dónde hay ciervo? ¿Dónde hay ciervo? 300 metritos. Sí, no debería hacer eso con la moto, ¿verdad? Gente, más que nada. Porque luego tengo que repararla y me cuesta más que nada. No me renta. Me va a atropellar a la gente con la moto. Me acostumbrado a todos los juegos de que se puede de coche y lo que sea. Atropellar a la gente, pues luego pasa lo que pasa. A ver, me habéis dicho que no use... Que no acelere. Vale. Es aquí. Sí. Va a estar hasta los topes. Eh... Sí. No. No. Tienes que dejarla que fuera, Dick. O... O te los vas a echar a todos encima. Oh, mamá. ¿No es por aquí? Sí. Hola. Madre mía. Es como si tengo la moto reventada ya. Vale. Está reventada ya, tío. Toma. Titán. Venga. A tu casa, vamos. No se va a hacer ataques diferentes, ¿verdad? No. Es que estoy viendo que no hago una puta mierda. Vaya, le viene este ahora. Bueno, muchas gracias a... Uy, bueno, bueno. Pero ese... Vale, nombre, número. Gracias, compañero. Algo me dice que es tu número de teléfono, eh. No es muy buena idea poner tu número de teléfono como nombre, eh. La verdad. Para que todo el mundo lo pueda ver. Pero muchas gracias, compañero. Welcome, welcome. Vale, tenemos que despejar toda esta vaina. Vaya. Hola. A ver si lo podemos hacer en sigilo. Por supuesto que no. Viene de frente a mí, no pasa nada. Confiaré en que no me va a ver. No, a ver si es una máquina. En sigilo... ¿Aquí se puede romper? ¿Se tira aquí esto? Es ahí, ¿verdad? No estoy seguro de si es ahí. Es que la única vez que lo he hecho me lo ha marcado, ¿sabes? Ah, bueno, sí, da igual, ¿no? O sea, es esta zona. Con que lo tire dentro ya... Ya se hace, ¿no? Vamos a carcear otro más, por si acaso. Vale. Lo he cogido, ¿verdad? A ver. Vale. ¿Se ha hecho? ¡Hostia! ¡Venga, hijos de puta! ¡Vamos! ¡Hostia! Vamos a probar esto. ¿Lo probamos? No, para dos que hay, tío. ¡Toma! ¡Toma! Vais a prender aquí... ¡No sé cuánto! ¡Escuva! ¡Ah! Mira, todo más aparece para atrás, ¿no? ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero está petadísimo, tío! ¡Está todo petado, tío! ¡Mira, que tanto! ¡Que está todo grande, tío! Lo malo que los tiros me imagino que atraería a mis enemigos, ¿no? Entiendo que sí, ¿no? O sea, ¿sí se ha hecho? Dice, llama ese número para tener un día feliz. No, tío. Es un poco raro, también te digo. Un nido menos. ¿Cuántos tenéis? Oye, me ha gustado este arma. Es bastante precisa, ¿eh? Que las otras son bastante pochas. Vale. Vamos recargando. Ah, ya vamos. Vale, tenemos que despejar toda esta zona, ¿no? O eso, o eso, creo. A ver. Si lo doy aquí, me parece. Perdón, me he confundido. Mira. Es quizá cualquier dirección. Arriba. Activas. Despeja la zona infectada en ese alrededor. High Dark Shard. Ok, ok. Ah, si me lo ponen arriba. Seréis de pollas, tío. Vale, ahora sí. No lo veía. Bueno, te digo. Es que vengo de gimnasio, vengo reventado, tío. Vengo todo chilling. Voy corriendo un poquito, ¿no? Yo creo. Si no, no me va a llegar a ningún lado. ¡Ay, coño! Me pica el pie. Me imagino que me lo iré marcando las zonas que hay que despejar en el mapa, ¿no? También he dicho que se verán y tal. Pero así con la lluvia y esto, pues poca leche. A ver. Vale. Esto es el aserradero. Estarán a los alrededores, me imagino. O sea, voy dándolo vuelta poco a poco. Vale, pero ahí se ha escuchado, ¿vale? Vale. Tenemos uno delante. Vale. ¡Oh, qué guapo! ¡Uh! Vale, mira. Si me lo ponéis marcado. Perfecto. Sí, un nido. Vale. Vosotros seguid durmiendo, muchachos. No me hagáis ni caso. Hombre, no. Madre mía. Yo no seré el de Assassin's Creed, ¿no? Ataca y pedalea. Ah, no. Ese era otro. Vale, pues vamos a tirar hasta aquí. ¡Corre! Se me queda aquí, ¿me ven? ¡Uh! Madre mía. 10 de 10. Facilito, facilito. Qué facilito este videojuego, ¿eh? Muy facilito. A ver. Justi va a salir por esa, pues tómale. ¡Está guapo! El juego está muy guapo a nivel visual, ¿eh? Está muy chulo, tío. Está muy bien inventado. ¿El hacha lo tengo? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Pero son seis, ¿eh? Tanto hay para aquí. Vale, sí. Tiene que estar por aquí atrás el otro Team Leader, ¿no? A ver si le puedo enchufar a este. ¡Encominado! Vale, me habéis dicho que para la noche ven peor. ¿Será cierto? Pues no lo sé, pero de momento ven una mierda. Toma. Ya, fíjate. Lo que tardo es matarlo con el cuchillo. Que son literalmente 10 porrazos. ¿Y eso? ¿Te has comido ya alguien, tú? ¡Te mato! Toma. Está muy guapo, tío. Una persona, ¿no? Te vamos a salvar a ese. ¡Eh, tú! ¡No! ¡Hombre, no! ¡No, hombre, no! Vaya, pues, tío. Lo podía haber salvado. No sabía que se pasaba eso, tío. A ver, me matan para el gilipollas este ahora. Me pena, tío. Se ha encargado el tonto este que no conocía de nada, tío. A ver quién eres. Esperemos que tengas alguien por el menos. Sí, ¿qué? Dice, sí. Sí, ¿qué? Pues vale, tío. No vale. Sí. Es por tu cumpleaños, Polanski. Muchas felicidades entonces, compañero. Muchísimas felicidades. Espérate. ¿Lo registro? Dice, sí. Sí, parece el tipo de sitio en el que os gusta beber, ¿eh? ¡Pues toma! ¡Puñal! Madre mía. Toda la he chuculado, tú. Vale. Sí, me pegan mucho, eh, tío. O sea, estoy viendo que no os pego nada, tú. Espérate, que la he apuñalado este. Ahí se la chuculado de nuevo. Ese, mira ese. ¿Hay alguna de estos para esconderme? Vale, sí, aquí atrás. Vale, son cuatro, cinco conetes que tengo fuera. Mira por mí, ¿no? Te la pita, ¿eh? Vale, me lo cae aquí. ¡Estornudo! Tío, muy difícil de que sepa que no le vea alguno. ¡Ojo de mazo! ¡Métete ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, de ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! ¡Qué máquina! ¡Uh, ale! ¡Uh! Bueno, el cuchillo, que te da dos horas, tú. Me he fallado. Me carga, amigo. Madre mía, vaya, esquive. Control de la cámara, magnífico. 10 de 10. ¡Perfecto! ¡Tío! Me tengo en una hostilita. ¡Tío! De mierda de arma a cuerpo que tengo, tío. Es puta basura, ¿eh? Joder. No me será rentable hacer nada delgado, tío. Vale. Eh, creo que he llegado cuatro, ¿no? Bueno, claro. Tengo que hacer calma ahora. Me he pegado dos horas para ir a tope. Y adelante, Kirsa. ¿Puede usted...? ¿Me dice que hay una por aquí? Allí, vale. Adelante. ¿Ha caído uno más aquí dentro? Tengo que entrar. Madre carga. Vale. Iremos con ojo. Hay que tener cuidado. Ah, queda aquí dentro. Vale. Joder. ¿Os habéis cagado todos a la vez o qué? Joder. Qué asco, tío. Eh... Vamos a crear porque no tengo ninguno. Vale. Podemos hacerlo por partes. Es decir, tiro uno aquí. Ah, madre de los dos a la vez. Y nos cargamos dos juntitos. ¡Abro, abro, abro! ¡Ay! Hay otro más, tú, al fondo. Vale. Tengo esta, la pistola que no vale ni para esta costada. Esta, que tampoco puedo crear ninguna. Perfecto. Vale. Vale, viene uno. Le he quitado ayuda de tiro, ¿vale, gente? Para que... Mira, yo tengo mucha munición. Pues... A joderse. Maravilloso ese buscar el termo de toque. No ha servido absolutamente para nada. Cuidado con ese. Toma, amigo. ¡Joder! ¡Que me lo ha esquivado el perro! No tengo, no tengo para probarme, tío. ¡No! ¡Me pegan! ¡Ah, me voy a curar ya! Vale, vale. ¡Oju! Vale, se pegue un cabezazo. Perfecto. ¿Y se veis que he empezado a jugar Days Gone por ti? ¿Ah, sí? Claro, pues en verdad el juego, eh. Mebracito. Para que lo notes. Vale. Por suerte solo nos queda uno. Sí, hemos gastado muchísimo de todo, eh. Creo que todavía sigue por allí. ¿Qué voy a hacer? ¿Otro más? ¡Ah, es verdad! ¡Uy, va! Pues tengo el justo, eh. Me ha tirado contra este. Tenía que haberlo tirado otro a la vez, tío. ¡Epa, epa, epa! A ver, si me ponen una chita, pues... Yo lo cojo, ¿sabes? Tú y yo. ¿Esto qué es? Tú me vas a servir. ¡Uh! El residuo de nido es un ingrediente de elaboración. Combinarlo con flechas para elaborar flechas de residuo para la belleza. Está bonito. Bueno. Madre mía, vaya mierda de nido, ¿no? ¡Corre! ¡Venga, tíos! Sí, voy a pisar mejor. Mierda, me peca el cilipollas. ¿Suele ir, no? Para cerrar, ¿no? ¡Ju! ¡De locos! ¿Dónde tengo mi móvil? Aquí. Acá, momento, escopela. Es mi hermano. Objetivo, mantener a Buzzer con vida. ¿Has quedado aquí? Uy, te he puesto aquí el... la bineta. Te he puesto el Spotify, tú todavía. ¿Era el último? Era el último, sí. Por fin. Vale. Voy a responder aquí un momentillo. Tienes que descargarte el juego en Steam también, Kirsa. En ambos. Coño, la moto. Me dio. Me dio. Sorry, gente. Me había mandado 15 meses. No. No ha sido para tanto. Por eso quería cargar menos de noche. Algunos estaban fuertes de la leche, eso sí. Entiendo que por las noches son más débiles, ¿no? Pero eso ya lo sabías. Sí, sí. Sí, sí. Ya lo sabía. Vale. Bueno. Gracias por... Gracias por hacerlo. Pobrecito el buzzer, tío. La que le han pegado al hermano. Pobrecito. Pero vamos a bajar un poquito. No pasará nada, ¿no? No. Perfecto. Te digo, me molaría que la moto corriera más. Porque es que en verdad no corre una mierda, ¿eh? Realmente es cierto que si corriese más, tendría que gastar más gasolina, ¿no? Entiendo. Vamos a ver más con un segundillo. ¿Esto? ¿Esto? ¿Drogada más? No poder. Localiza al errante. Ah, ¿esto es una misión principal? No. No. Eh... Porque me pone... O sea, las misiones principales son estas, ¿verdad? Es que no entiendo muy bien cuáles son misiónes principales. No. Pero voy a atropellar a la gente. Nueva normativa. Ay, mira. No hace falta. Joder, qué guay. O sea, no hace falta que los mate. Simplemente por pasar al lado de muertos, ¿vale? De cadáveres. Si los pone la X, me llevo la oreja. Luego las vendo y me dan cosillas, ¿sabes? Las marchas y las mares con un poco. Sobre todo, vamos a ver. Azul. Gracias por ver el video.